Hola a todos, bienvenidos al canal de GG en Spanish, bienvenidos a Jewish World, uno de esos juegos extraños que traigo cada mes, traigo dos videos al mes y me gusta buscar muchos juegos raros para traer aquí en el canal de GG en Spanish, así que no te los pierdas, suscríbete para ver esos videos, esos juegos raros que nadie se atreve a jugar como este Jewish World. De que va esto, mirad, mirad que intro, es normal, es que no es normal, es un tipo con las patas de alambre, los brazos de alambre, así como todo gelatinoso, es muy raro, bueno el mundo dice mundo de jugo, así que vamos a ver, vamos a comenzar a jugar, ah ya estoy jugando, ah no, no, New Game, pensaba que estaba jugando ya. Mi profesora es una serpiente extraña. Hola Mrs. Slithers, hoy vamos a hablar sobre el juice, pero primero, el pop quiz, comenzando ahora, la primera pregunta, ¿qué es el juice? ¿Qué es el juice? Es todo, sí, sí, el jugo es todo. El juice es todo, es todo alrededor de nosotros, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hago yo aquí? Eh, pues supongo que voy a pasármelo bien, a estar relajado, mal. Prepárate para morir, pero tío, porque me equivoco, ¿me matas? ¿Qué clase de profesora es esa? Wow, es en serio, esto es muy extraño, ¿no puedo ir? Adiós, me voy, me quiere ir del colegio, socorro, 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 que alguien me saque. El jugo lo es todo, es una religión, una secta rara Estoy aquí para procesar el jugo y refinarlo Me quiero ir No puedo irme, profesora me quiero ir ¿Hay algún honor en la vida más... Yo que sé, que no No, es todo lo mejor del mundo, refinar el jugo ¿Hay algo detrás en la niebla? No Dice, en el cielo hay madera de no sé qué No Es como que nada, no hay nada más que lo que Vemos en este mundo de jugo, vale Que no tengamos Ni la más mínima intención De escaparnos Dice que hagamos un poco de ejercicio, ahí voy Vale, que no vayamos a la niebla Y que no tengamos ninguna tentación de salir de este mundo Ok De este mundo de jugo tan maravilloso Espérate, aquí tengo un compañero, voy a hablar con él Levántate Ahí voy Hello Recesis always so much fun Muy bien, es muy divertido Jaja Déjame contarte un secreto ¿Qué? ¿Hay un juguete encima del edificio? Tú puedes volar ¿No puedes? Mantén el botón de saltar Leñes ¿Si puedo volar? ¿Pero vuelo a morar o no? ¿Quiero subir? Jaja No lo entiendo ¿Puedo? ¿Si puedo volar? ¿Pero? ¿Necesito llegar hasta el muñeco aquel? Esto no va a ser fácil, eh ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube hasta el muñeco! ¿Si lo veis muchas veces? ¿No es como mantenido todo el rato? ¡Vamos! No ¿Con carrerilla quizá? A ver ¡Iiii! Esto es difícil Es muy complicado ¿Qué? Alimentar a la puerta del jugo No tengo jugo Pues no, no tengo Que hay que volver ya No me ha dado tiempo A descansar ni a volar ni nada Yo quiero llegar al árbol de arriba Al juguete ese Puta sea A que se enfada Si no voy a clase Voy a clase Voy a clase Voy a clase, venga ¡Estoy volviendo! No me mates profesora Por favor Que cosa más rara, tío Hola, profe Te echaba de menos ¿Qué? ¿Por qué me mato? ¿Por qué? Porque no he conseguido nada de... ¿Jugo? Tío ¿Vas en serio? ¿Eso es el jugo? Creo que sí, eh Me ha dejado irme ¿Qué es esto? Una pelota No, no voy a volver ya contigo Eres mala No vuelvo ¿Y esta caja qué? A ver Parece que la misión es llegar al árbol de arriba Pero yo no sé cómo... Subir más... Como cuesta ¿Me tendré que subir en las cajas? Yo, 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 yo Dios Que locura de juego, por favor Sube Ahora sí No te caigas Quiero esto Tengo un arma, tengo un arma ¿Le podré pegar al profe? O al bicho este ¿Qué? Se ríe, se ríe Es mi compañero, ¿no? En principio no hay problema con él ¡Ah, que le pegue! ¿Quieres que le pegue? ¿Quieres que le pegue? ¡Te pego! ¡Toma! ¡Toma! Le gusta, le gusta que le pegue con esto ¡Toma! ¿Y qué estoy consiguiendo al hacer esto? Pues nadie lo sabe Me está haciendo daño, eh Es como una pelea ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Uh, qué buen golpe! ¡Toma! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Se me va a la vida! ¡Que se me va a la vida! ¿Le pego a la pelota? ¿Por qué tengo que ser? Lo está agarrando al revés Si no se... No se puede golpear, hombre Mano derecha, mejor Va, a ver No, hombre ¡Toma! A la pelota Esto da vida Creo que da vida, eh ¡Toma! ¡No! ¡Me muelo! ¡Me muelo! ¡Socorro! ¿Es un escudo? ¿Es un escudo? Toma Me sube algo Pero no sé si es la vida del escudo Aléjate 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 de mi... Niño raro No quiero ser tu amigo No quiero A ver si puedo romper las cajas A ver ¡Bum! Si se puede ¡Wow! Me está dando un montón de colorines de estos extraños No sé si es jugo, eh, lo que estoy consiguiendo ¡Lo vencí! Ok Dice, me tienes, bien ¡Que lo estoy muriendo! ¿Para qué me dices que vaya por eso? No lo entiendo No tiene sentido que me digas Se abre una puerta Dice A ver ¿Te puedo dar jugo? ¿Quieres jugo? Toma, jugo ¡Eso es el jugo! Ok Dice que me vaya, que me aleje de la puerta No me pienso ir de la puerta Tú me has matado varias veces No pienso volver a subir Y por lo que veo no sabes bajar de ahí Así que... No vuelvo Voy a por las cajas estas, un momento Y me piro De este lugar Toma, toma Y toma Me llevo todo ese jugo Y me voy Adiós, profe, no vuelvo, eh Hombre, si me enseñases cosas interesantes Y sobre todo, si no me matases cada vez que voy Pues... Tendría más ganas de volver ¡Me voy! El peor estudiante de la historia Uuuu Lluis Míralo que bonito todo O es el principio del juego o es el final No lo sé, porque es un juego cortito Pero... Esto me lo puedo saltar, ¿vale? Vamos a la... Y llegamos a una nueva zona Mmm... Un cementerio Eso es pudin de... Ah, no es una fuente... De jugo, ¿no? Interesante Hay una pala Y este... ¿Este me habla o qué? Ah, puedo beber, puedo beber Guau ¿Qué leñes? Eh, eh... Ah, usas jugo Para mejorarte el personaje Pero yo no tengo, ¿no? No tengo mucho jugo Me lo he usado en regeneración de vida Perfecto Me lo quedo así, eh Ya está, ya está Ya, me voy Uy, qué raro está el juego, tío Pero está adictivo Sobre todo como se mueve el tío Esqueletos Uy, me tengo que enfrentar a ellos Toma! Jejeje, qué chulo Y... Toma... Claro, cuanto más jugo consigues Más mejora tu personaje Aún no sé cuál es la vida Ah, la de arriba, la roja, ¿no? Uh... Pues estoy mal, eh Me muero, me muero Voy a morir Y... Venga, va, que te atacas de lejos Uno menos Y a este Ah, lo de abajo es la energía Al pegar un golpe, por ejemplo Toma! Y lo de arriba es la vida Muy bien Tú, ojos raros, ¿hablas? Sí Ey, qué pasa Pues aquí estamos En un mundo extraño No Soy signi La señal Tengo acceso a sitios prohibidos O algo así Habla conmigo otra vez Vale Y de hecho ¿Qué? ¿Qué quieres? Press the mouse button to swing harder ¿Ese quién es? Me está pegando, me está pegando Me ha matado un bicho extrañísimo Otro que se ha escapado Nooo Míralo Ha venido también de su colegio El, el boca de sugo este Y me ha matado No puede ser Bueno, se va guardando al menos Oye, pues está bastante chulo, la verdad Me he quedado sorprendido Pensaba que iba a ser una cosa más rara O sea, rara es Quería decir, más mala Pero no Está chulo Está bien hecho Tiene incluso habilidades El personaje No sé que más se puede pedir Hay un zorrito ahí Creo que podemos Ir a por el arma La super arma está ahí arriba Vuela Vuela por ella La tengo La tengo Hay que volver, ¿no? Salí No debería haber salido Aunque creo que puedo entrar por aquí A ver Ahora se van a enterar Ahora que tengo esta arma Soy Unstoppable ¿Y este zorro qué? ¿Le pego? ¿Zorro eres bueno? ¿Qué haces bailando? Ah, sí, sí, Mr. Fox ¿Qué piensas de estar aquí? Niño, tal, tal, tal No parece que se quiera pelear conmigo La verdad Pero sí que Está un poco enfadado A ver Voy a romper las tumbas estas ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Majeritos! ¡Venid para acá! ¡Dios! ¡Toma! No quita más, ¿no? Es la super arma, se supone Es la super arma, se supone Uy, 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 si le doy ahí Uy, 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 uy ¿Qué dices? No, hombre No me quites mi jugo del cuerpo Ahí está Dos esqueletos Re muertos Wow Es que solamente hay que mover el personaje Que ya él Zarandea El arma, tío Qué pasada Bueno, pues seguramente tenga muchas más cosas y secretos este juego Pero voy a volver a morir así que no vamos a poder verlos En este vídeo Lo que sí, espero que os ha gustado Toquéis ese botón de me gusta Os suscribáis al canal de TGA en Spanish Mira, hay una espada también, tío Para más vídeos Subo dos Cada mes Y ahí tenéis el botoncito de suscribirse Ahí vienen los bichos Vienen los raros, los raros Que me han matado antes Y que apoyéis mucho este canal también Ay, voy a morir, voy a morir A ver si puedo darle Toma No, tío, son muy fuertes Juli me matan Nada más que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Qué juego más raro, eh Y hasta la siguiente td td Y ahí ¡Gosta!